De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hemos examinado todo, todo lo que viene O nos tomamos todo lo que nos dicen, todo lo que vemos Lo tomamos y hacemos todo realidad O somos capaces de poner un coladorcito Ese colador que es el Señor, que es su amor Que es su bondad Me están diciendo que sí, que yo soy dueño de mi vida Y que hago lo que quiero Y que total, si yo no quiero la vida Entonces que normal, el aborto, mata, mata No te dicen mate porque ellos se lo guardan Sabe que es matar, pero si no te asustaría No, pues si acaba con eso Si no, no es vida, no es nada Pero tú lo pones en el colador del amor del Señor Y que eso es vida Y que tienes que salvar la vida Sea lo como sea, Él te va a ayudar Ya, así que Siempre, Señor ¿Qué harías tú? Señor, ¿aceptarías esto que me están diciendo? ¿Es bueno esto que me están proponiendo? Date unos minutitos De esa pregunta al Señor Y vas a ver cómo tu vida cambia Cómo te vas a equivocar menos Te vas a caer menos ¿Ya? Así es Y aquí está lo que me ayuda a no caerme tanto Todos nos caemos ¿Ya? Los santos se caían siete veces al día Así que Ocho Oh, estamos súper bien Y esto es lo que me ayuda A no caer tanto Y cuando me he caído A levantarme Esta palabra del Señor Y vamos a ver aquí ya Terminando Sus últimas súplicas Que nos está haciendo Pablo Ah, y aquí como subtítulo En Teresa de la Nascencia Cinco Veintitrés Súplica Y final De despedida O sea, como diciendo ya No tengo nada más que decirles Ya Y les digo Lo siguiente Que el Dios de la paz Les ayude a vivir Como corresponde A auténticos creyentes Que todo su ser Cuerpo Alma Y espíritu Se conserve Sin falta Alguna Para la venida De nuestro Señor El que los llama Es fiel Y cumplirá Su palabra 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 de luz Que el Señor De la paz Recordemos que el primer Saludo que hizo el Señor Cuando se apareció La paz Este con usted Mi paz Este con mi esposo Doy Cuando se va Y que hemos hecho Con la paz Nosotros Una destrucción Una destrucción La paz no existe Existe la paz Cuando hacen lo que yo quiero La paz a mi modo Pero no la paz Que sale del corazón Para todos ¿Ya? Que nos encuentre Dice Sin falta Para que cuando Él venga a buscarnos Nos llame Porque Él va a venir A buscarnos Nos encuentre Bien Nos encuentre Limpiecito Lo mejor posible Para que Él nos venga A buscar Y nos lleve A ese reino Y no tengamos Que decirle Señor Espérate una semana Espérate unos tres días Porque tengo tanto Que hacer Oye Y si está falta Me robé Señor Que hable mal Y tengo Tengo que ir A decirle A mis hijos Que los amo A mis padres Que los amo Tanto tiempo Que no los llamo No Vivir hoy Hermanos Como si fuera Nuestro último día Si yo sé Que el Señor Me viene a buscar Hoy día En la noche Voy a tratar De portarme Lo mejor posible Voy a tratar De hacer Todo el bien Que pueda Ojalá lo haga siempre No porque me van A venir a buscar Sino porque es una ley De mi vida Del Señor ¿Ya? Así que ojalá Hagamos Y le cumplamos Lo que nos está pidiendo Como despedida Y dice Súplica final Como pidiendo Por favor Que el Dios De la paz Nos ayude Él No el tarot No la droga No las cartas No los imanes No las luces No sé Ah Los perfumes Los aromas No El Dios De la paz Es el único Que nos puede ayudar Así que Digámosle Señor Ven Ayúdame En ti Confío La melodía Más bella que he escuchado Broto Señor de tus labios enamorados Decían mi nombre que ya me habías salvado Que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Con este canto enamorado en mi garganta La melodía más bella que he escuchado Broto desde mi corazón enamorado Desea tu nombre mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Con este canto enamorado en mi garganta Y estaré allí donde tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Con este canto enamorado en mi garganta Con este canto enamorado en mi garganta